Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me desespero Tú me das el aire que me escribió Tú serás lo que ya no buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida, papunquina con la tía Y que será de mí cuando tú pensas yo descubra que tú serás El cielo del mar os podré corrar Como es imposible ya no sé Abrazaré Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das el aire que me escribió Tú serás unida a la que nunca se me olvida Y tú me das el aire que me escribió Y tú me das el aire que me escribió Y tú me das el aire que me escribió Y tú me das el aire que me escribió No me estoy en cuenta. Verás, te quiero dejar más o dejar más Me explico si nunca lo sé, pintar solo tú Verás, verás, la vida que yo siempre quise más Verás, la vida que yo siempre quise más Me explico si nunca lo sé Tan solo tú sabes más Me explico si nunca lo sé Te quiero darme 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 Te quiero darme